¿Puedo ayudarte? ¡Quiero comprar un perro! ¿Qué clase de perro quieres? ¡Quiero un perro blanco y grande! ¿Quieres un perro blanco y también quieres un perro grande? No, no quiero comprar dos perros. ¿Quieres un perro grande o quieres un perro blanco? ¡Quiero un perro grande y blanco! No tengo un perro, pero tengo un gato y es grande y también es blanco. Pero no quiero comprar un gato. ¡Me gustaría comprar un perro!